Y lo más bonito es estar unidos como familia con Tagordo Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Desde el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Esa gente fingirse mi diosa Entre un mundo vulgar embustero Gente hipócrita ruina ni doce Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amándolo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy global y sincero les digo He ladrado mi propio destino Yo metiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le ha humido Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaron tanto Nunca tuvieron tiempo para eso Así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela y aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaron pobre Las letras no entran cuando se tiene algo Y no hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Este es mi gente que por nada dejo Aunque volviera, aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He ladrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le ha humido Pero al rico jamás me le ha humido